Meditación Desaferrarse Hay veces en la vida en la que nos sentimos ansiosos, deprimidos o enojados porque nos aferramos de una u otra manera a que la vida sea de cierta forma, diferente a lo que es. Creer que podemos controlar lo incontrolable genera gran sufrimiento y afecta las relaciones y la capacidad de adaptación en el aquí y en el ahora. La paradoja es que a la hora que se sueltan los aferres y se aceptan las cosas como son, entonces pueden cambiar ya que se liberan las energías para que se utilicen de una manera más eficiente, relajándose en la imperfección. Como dice Jack Confield, soltar no significa deshacerse de algo, soltar simplemente significa dejar ser. Porque aceptar a la vida, a los otros o a mí mismo tal y como somos, es un gran acto de amor. ¿Qué no soñamos todos con encontrar a alguien que nos acepte tal y como somos, con bueno y con malo, como un paquete completo? ¿Podemos hacer lo mismo nosotros hacia la vida y aceptarla tal cual es? Así que cierra los ojos en este espacio en el que te dispones a trabajar contigo mismo, contigo misma, protegidamente y pon este trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti. Encuentra una postura cómodamente, sentado, con tu espina derecha, tus brazos sobre tus muslos, con las palmas viendo hacia arriba. Cierra los ojos. Permítete contactar las sensaciones de esta postura, aquí sentado saludablemente. Nota el peso de tu cuerpo sobre tus glúteos. Nota el peso de tus piernas sobre los pies. Nota el peso de tu cuerpo sobre tus manos. Aterrizándote como una gran montaña. Presta atención a la sensación de tu columna, que al estirarla también se relaja mientras te pone alerta. Dale a tu cuerpo la instrucción de que se relaje de una forma sutil, suave, pequeña, gentil, bajando la guardia y soltando las tensiones cómodamente. No se requiere un gran esfuerzo para la relajación. Con estar presente, sintiendo el cuerpo, las tensiones ya se están soltando automáticamente. Soltar es un acto gentil, suave, dulce y con cada liberación de esas microtensiones del cuerpo, hay un pequeño estallido de sensación placentera. Se siente bien, está relajándose y soltando. ¿Sabes cómo atrapaban los cazadores a los monos en la selva? Les ponían alimento en una cajita, cuya ranura solo permitía que metieran la mano. Pero a la hora que agarraban la comida, ya no la podían sacar por el tamaño del puño cerrado. Es decir, el mono podía perfectamente desaturarse con tan solo soltar la comida y sacar la mano en cualquier momento. Pero era tan grande su aferra en querer conseguir algo, o que las cosas fueran de cierta manera, que se quedaba atorado. Es decir, el mono lo atrapaban por su incapacidad de soltar. Pero llegó un momento en que un mono se soltó. ¿Qué hace sin darse cuenta? De alguna manera, consciente o inconscientemente, de forma natural, automáticamente, se dio cuenta de que eso a lo que se aferraba no era tan importante como su paz mental, como su libertad. Y lo soltó. Y por alguna extraña sincronicidad, después de que el primer mono aprendió a hacerlo, toda la manada lo hizo también. El primer paso para desaferrarse es reconocer que hay un aferre, aceptando que a veces los seres humanos nos aferramos y está bien, es humano. Dile que sí a ese aferra. Con tu mano derecha o tu mano izquierda, haz un puño y aprieta, mientras te preguntas hacia adentro, ¿qué es esto a lo que me estoy aferrando, que tengo aquí en mi mano, en esta trampa de mono? ¿Es quizá una idea de cómo deberían ser las cosas? ¿Cómo deberían ser los demás? ¿Cómo debería ser yo? ¿Cuál es la emoción o emociones atrás de este aferre? ¿Dónde la siento en mi cuerpo? ¿Cómo se sienten en mi cuerpo? ¿Y quizá ya muy adentro, quizá esté creyendo yo, que no soy suficientemente algo, que no doy el ancho? Repite mentalmente. Hoy me doy cuenta que tengo este aferre. Empiezo a descubrir que atrás de él hay un deseo, una creencia y un miedo, que hoy estoy conociendo. Es posible que esa creencia haya sido instaurada en mí cuando no tuve yo elección, pero hoy escojo hacerle un control de calidad. Puede que este miedo tenga una razón real de existir, o puede que no. Puede que sea una fantasía catastrófica mía, pero hoy elijo explorarlo para transformarlo en una simple precaución saludable. Puede que este deseo sea algo alcanzable o no, pero hoy elijo conocerlo con conciencia y buscar la manera de atenderlo lo más amorosamente posible, escogiendo, sobre todo, conscientemente, amarme y respetarme profundamente a mí mismo a cada paso de este camino, sea lo que sea que ocurra. Nota tus sensaciones al establecer la intención de soltar. Y ahora siente como desde tu corazón se empieza a irradiar un calor, o mira como es como una luz cálida, líquida, que empieza a recorrer la trayectoria hacia tu hombro, brazo, codo, y llega hasta tu puño, ese puño cerrado donde está el aferre. Y al llegar ahí empieza a suavezar dulcemente, dándote la confianza que azotar y soltar está bien. Y en este espacio estás protegidamente a salvo para encontrarte soltándolo, soltando el aferre. Y a la cuenta de tres, al abrir tu puño, automáticamente el aferre se va, dejándote una sensación de alivio y profunda calma. Uno, dos, tres. Abre tu mano y siente ahora como regresa la circulación a todos tus dedos, a toda tu mano. Y nota como tu mano está recuperando su flexibilidad y rango de movimiento automáticamente. Graba en tu memoria la sensación agradable de dejar ir, de aceptar. Sacura un poco tu mano y tus dedos, saboreando la libertad del movimiento pleno del que ahora gozas. Y pregúntate, ¿en quién me convierto ahora que ya no creo que haya algo malo en mí o en la vida? ¿En quién me convierto? Dedica el mérito de tu práctica a alguna persona que sospechas podría beneficiarse de soltar alguna aferre también. Y mandando un meta a esta persona, desde tu corazón imagina que irradias el mensaje que llega a su corazón. A pesar de que la vida no siempre es fácil, que tu vida puede estar llena de facilidades. A pesar de que en la vida no siempre obtenemos lo que quisiéramos, que en tu vida siempre se manifieste lo que saludablemente necesitas para sanar y crecer en resiliencia, amor y compasión. A pesar de que en la vida todos podemos llegar a tener aferres, que tú y yo, que todos podamos soltarlos para ser libres. Namaste. Gracias por meditar con psicoterapia manual. Gracias. Gracias.